Un par de fieles aquí hoy, ¿verdad? 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 Y se quede quieto haciendo digestión Y arrastró el abuso en mi sangre, arrastró el engaño y la traición Arrastró la plaga en mi sangre, que está hundiendo a mi isla con su infección Un par de fieles aquí hoy, ¿verdad? Un par de fieles aquí hoy, ¿verdad? Un par de fieles aquí hoy, ¿verdad? Traigo ignorancia y traigo superstición Y hay una masa de adultos infantes, que no entienden la palabra aberración Y hay una masa de fieles aquí hoy, ¿verdad? Y traigo una pila en mi sangre, porque los ideales ruegan su reelección Aquí se grita cuando hay hambre y se negocia cualquier otra condición Se come la carne y se deja los huesos Hay un pueblo durmiendo, hay un pueblo durmiendo Hay un pueblo durmiendo, hay un pueblo durmiendo Hay un pueblo durmiendo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.